hola qué tal amigas y amigos cómo están ustedes bienvenidos a esta tarde de este día sábado 27 de septiembre de este año 2014 que les habla con mucho gusto fernando moreno estamos en directo desde el estudio se de nuevo cine uruguayo canal en youtube y bueno hoy tengo algunas novedades para contarles por ejemplo que vamos a tener notas en directo con nuestros periodistas peluquita roja y también nuestro periodista la amarilla dorada que estarán en playa ramírez en montevideo también en la zona del parque rodó cercana una a la otra entrevistando y teniendo según prometen noticias realmente insólitas y muy importantes con imágenes que realmente darán que hablar por aquí en paso carrasco por ejemplo les quiero mostrar aquí se ve bien aquí muy bien una nueva revista que surge que me la han recomendado revista publicarte al claro no hay una publicidad mediante simplemente quiero mostrarla porque me ha llamado poderosamente la atención esta revista la calidad que tienen las hojas todas las hojas son satinadas brillantes de muy muy buena calidad realmente tipo póster y tiene todo tipo de información comercial pero también tiene noticias tiene por ejemplo la información que es algo muy importante que está pasando acá no más muy cerca de los estudios de nuevo cine uruguayo que es precisamente la construcción de la escuela número 230 del parque de los derechos de los niños y niñas yo aquí pondría adelante niñas que niños o sea que sería la construcción de la escuela número 230 del parque de los derechos de niñas y niños porque niñas primero porque por un tema de caballerosidad las damas primero verdad que es el derecho también de equiparación no ser tan machistas y poner al sexo femenino primero y luego al sexo masculino pero es lo de menos lo importante acá es que esta construcción que es verdad lo hemos estado viendo aquí en el parque russell se está levantando con mucha rapidez una escuela muy grande muy cómoda con muy buena seguridad y esto le va a venir muy bien a esta parte del parque russell por la seguridad por la iluminación por los cuidados que hay que tener realmente les doy el ok es una gran obra y está hablando precisamente de eso de regalo de jugar de esta escuela que se va a construir así aquí nomás en el parque russell será en zona de avenida a la playa y camino carrasco prácticamente es una escuela muy linda en un entorno paradisíaco porque todo lo que es el parque russell el lago cerca la motivación visual el aire este bueno en ese aroma que largan las piñas esos árboles gigantescos enormes se van a sentir pienso yo complacida la naturaleza al tener precisamente a un montón de niñas y niños allí estudiando jugando correteando riendo y también a las maestras y maestros impartiendo clases impartiendo cultura para una nueva sociedad para una nueva etapa de las niñas y niños en nuestro país en este lado en la zona de carnelones ciudad de la costa en la escuela número 230 y hay después diversas otras informaciones noticias cortas y mucha obviamente mucho comercio y teléfono para poder saber por ejemplo qué farmacia está de turno donde hay una gomería donde hay pizzerías hay un montón de pizzerías montón de nuevos emprendimientos bueno esta es la revista que me recomendaron que es nueva muy buena calidad y tiene también muy buena información que está precisamente en la zona de este paso carrasco también por supuesto tenemos el diario leo todo vecinos que lo tengo aquí verdad ahí está acá me tapa la cara el diario en este momento fue la estrella verdad el leo todo vecinos aquí escribe el país alejandro un amigo mío también escribe muy bien siempre búsquenlo en la página número 6 lo que es lo que él precisamente escribe son temas muy muy interesantes ahí se me quedó azul la pantalla vamos a ver si podemos arreglar ese tema y aquí escribe en este leo todo escribe el país alejandro alejandro un gran amigo mío escribe muy bien página 6 la estoy buscando por acá esto es televisión pero nos damos el tiempito para lo que vale la pena y acá está acá lo tenemos alejandro a ver si mi vista da alejandro de agún de abagán alejandro el país alejandro escribe todo esto que ven acá ustedes acá todo esto página 6 una información muy interesante que comienza diciendo estimados lectores él siempre comienza con ese agradecimiento a los lectores y habla sobre el humilde homenaje al pueblo cigano en nuestra religión afro-umbandista en conmemoración de su próxima data este 21 de septiembre próximo hablaba precisamente de lo que ya ocurrió este es un diario que sale generalmente cada siete días diez días una cosa así no por lo menos es como a mí me llega a veces un poquito más pero es muy interesante todo lo que habla todo lo que dice las informaciones cómo está trabajando paso carrasco sobre china zorrilla sobre las elecciones que se acercan que están ahí nomás sobre que se inauguró un caiff creando lazos se llama así sobre luces para torcasitas precisamente ponen unas luces especiales para que las torcasitas puedan quedar sin esas columnas y sean el lugar donde ellas puedan estar es algo muy interesante lo que habla habría que leerlo qué es lo que debe saber un niño de cuatro años es algo interesante y también de que sigue dando escritores en la colonia nicolich y bueno es un diario un diario potente en cuanto a información y abundante leo todo vecinos aquí está vamos a sacar la la publicidad que no nos paga así que leo todo vecinos este es el diario que ustedes tienen que tener en cuenta que también lo pueden encontrar en diferentes comercios de primera categoría de la zona de paso carrasco que paso carrasco es una gran ciudad en donde hay todo carnicerías farmacias no hay una y varias carnicerías hay un montón supermercados autoservice hay una cantidad inmensa plazas gimnasios gimnasios de musculación remodelación de cuerpo clínica clínica de ojos dentistas bueno lo que busquen lo van a encontrar en la gran ciudad de paso carrasco en donde precisamente yo me siento orgulloso también de pertenecer porque donde estamos dicen que son los fondos del parque miramar pero cruzamos a la vereda de enfrente y es paso carrasco vamos hacia la izquierda y es paso carrasco comprende apenas cruzamos entonces nos sentimos parte de paso carrasco precisamente tenemos la línea del ómnibus 109 en frente a nuestra casa a nuestro hogar a nuestro canal también cuando llegan del 109 es apenas cruzar la calle ya están en nuevo cine uruguayo en fernando moreno producciones hay ómnibus interdepartamentales de cobsa cusa hay ómnibus de otras compañías que también pasan por aquí está la doble vía ya instaurada que es una cosa fabulosa con una iluminación increíble en donde muchísimo ómnibus y vehículos ahora optan por la doble vía de camino carrasco mal llamada en realidad camino carrasco así todos la conocen pero el nombre que tiene desde hace ya como cuatro años atrás es avenida wilson ferreira al dunate bueno la famosa ruta 106 que va derechito derechito hacia el aeropuerto y al aeropuerto internacional de carrasco al viejo a las viejas instalaciones y a las nuevas instalaciones ahora donde está ese enorme puente que le da la bienvenida al impresionante aeropuerto internacional de carrasco del cual hablan en todo el mundo de la infraestructura realizada este de los servicios del aeropuerto del buen cumplimiento de la seguridad del espacio uno de los mejores aeropuertos del mundo es el aeropuerto internacional de carrasco hola gente bienvenidos a un nuevo programa de oficios bueno a ver a dónde nos va a llevar usted experto en seguridad una cosa fundamental que les tengo que aclarar que vamos con peluquita roja que es uno de nuestros periodistas estrella que está apostado precisamente porque nos acaban de comunicar porque el cartel que tengo aquí perdón que tenemos a peluca amarilla dorada peluquita amarilla dorada como le digo yo con un poco de malestar estomacal no sabemos si podrá salir hoy en esta transmisión de este día sábado 26 de septiembre de este año 2014 pero sí ya tenemos apostado en la zona del parque rodo nos informan a peluquita roja está con un experto de iluminación vamos ya se nos quedó de nuevo la pantalla azul la ventana que tenemos al frente de refleja vamos a entonces a la nota con peluquita roja en directo desde la zona del parque rodo montevideo uruguay muchas gracias fernando moreno estamos aquí frente al monumento de confucio y nos acompaña precisamente su nombre es leandro 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 hable un poquito más fuerte porque estamos en la rama bien y leandro nos va a mostrar un aparato que dice que es revolucionario la linterna yagadunga china se convierte mariposa hasta el congo va y viene muestrele a la cámara vamos a acercarnos muestrele la linterna como es el nombre yagadunga muestra ahí muestra ahí muestra ahí muestra ahí muestra al lente al lente por favor al lente y se vuelve bueno venga para acá venga para acá porque tenemos muchas gracias al camaraman invisible que está allí y díganos esta linterna a dónde llega con su luz es cierto que llega hasta el congo sí porque viaja se convierte en helicóptero y puede volar por todo el mundo y ilumina toda la gente todas las casas la vida te ilumina ilumina la vida también ilumina la vida todo te vuelve más inteligente a mí que interesante con los micro sonidos que tiene microondas microondas bien y dígame usted la descubrió usted la hizo usted la fabricó o fue confusión fue con la aspiración de confusión que agarré me confundí un poco ahí y se me dio la idea inteligente y la empecé y dígame usted no piensa que la gente puede pensar que es tremendo pelotudo mostrando una linterna de tan solo 5 centímetros bueno lo que pasa es algo pelotudo parece un tema pelotudo con la peluca que tiene pero está es la última onda la última moda para que usted también es la última onda me la permite la poder así vamos a verla a estudiarlo un poco miren lo que es esto la linterna de dice la linterna que me pido confusión miren lo que es esto supositorio bueno muy bien muchas gracias seguimos por acá esto es televisión verdad televisión verdad y le agradecemos su presencia corras un poco más para acá porque si bien usted es el entrevistado yo soy la estrella verdad como siempre bueno gracias por estar y donde se puede comprar esta linterna o es la única no esta linterna ya no empezó a estudiar en todos los mercados y mercados y paraderías y no sé todo lo que vende algo la va a tener la linterna todo lo que que perdón no se vende algo todo lo que vende algo va a tener la linterna claro hasta los talleres mecánicos que van a tener porque van a volverse más inteligentes preservativos lo que sea también para iluminar poder encontrar algo también ahí está perfecto bueno le agradecemos entonces esta entrevista disculpe por lo que le dije de pelotudo no lo dije de corazón bueno y si quiere puede quedarse conversando con confucio que acá dice algo muy interesante la educación debe ser sin discriminación de clases muy importante lo que lo que está escrito acá al pie del monumento confucio quédese con él entonces mientras voy cerrando esta nota bueno fernando moreno en directo desde la rambla aquí a pasitos nada más del parque hotel del parque rodó quien les habló este periodista peluca roja con ustedes vamos a estudios y muchas gracias por la atención le dejamos las imágenes de el alumno de construcción moderno le dejamos a usted en este momento se dice cinco minutos mirá de que por favor muy bien amigas y amigos gracias a ustedes gracias a fernando moreno y en estudios por darme esta oportunidad de estar hoy junto a todos ustedes en la rambla ramírez pero ahora estamos en la playa sí 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 en la playa y pronto vamos a filmar el atardecer cuando se va ocultando el sol ese brillo que hace precisamente la luz del sol sobre el agua del río de la plata y porque estamos aquí precisamente en la playa ramírez ¿saben por qué? bueno podría decirles porque sí porque ha sido una tarde maravillosa porque estamos eh disfrutando de la belleza del río de la plata de la de la playa porque porque soy también un poco boludo porque no 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 trabajo más que de esto que no es poca cosa eh ser un periodista como yo tan elegante tan bonito tan apreciado por las por las chicas eh y ser una estrella tampoco no es no es cosa fácil pero no es cosa difícil porque yo esto lo manejo como como pez en el agua lo único que me puede suceder es esto ven pincharme acá pincharme el dedo y ponerme una curita y no sacármela por dos o tres días nada más lo cierto es que ahora les voy a mostrar algo único que se puede mostrar en el uruguay si 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 el sol el río de la plata el río de la plata en donde está en uruguay también en otros países pero no en europa por eso es algo diferente y ustedes dirán es medio boludo este periodista si si poco lo soy un poco lo seré mañana y pasado mañana tal vez lo continuaré siendo pero esto es periodismo verdad y se lo debo a fernando moreno que me da la oportunidad de estar aquí frente a esta cámara en este día en este lugar y a esta hora y en esta ciudad lo único que falta es que aparezca batman lo único hay alguien que se ría ahí detrás de cámaras ¿fue usted señora? ¿fue usted señor? ¿fue usted joven? ¿el otro joven? ¿el otro? ¿el otro? hay uno solo nadie más soy un poco poeta comprenden es la onda ah también pasa una chica muy bonita que miró la cámara ¿sí? ¿me miró a mí? ¿habrá mirado al físico culturista que está allí? ¿quién sabe? bueno lo cierto es que ah que vuelo de gaviotas maravillosa hoy termino este informe un informe boludo desde la playa Ramírez y les voy a mostrar haciendo un toque de cámara único espeluznante increíble como se ve el sol reflejado en las olas del río de la plata me estoy encontrando con un actor famoso acá y vamos a aprovechar esta volada como diría mi abuela bien criolla que hablaba así escuchame nieto vamos a aprovechar la volada hablaba así porque era bien criolla me estoy encontrando con ¿qué pasa? ¿cómo anda? vamos con la cámara ya mismo estoy con Diego Bermuda es actor argentino un aplauso para Diego todo el mundo un aplauso bien Diego venga venga Diego venga por acá ¿cómo anda usted? bien venga ahí acá se ve acá se ve muy bien un poquito más acá acá ahí está no me agarre tanto la mano bueno acá está bien Diego ¿qué anda haciendo por acá? en la playa caminando solo no sé es medio dudoso es como la policía cuando pregunta ¿qué está haciendo caminando por la calle usted acá? eh bueno ¿qué está haciendo acá caminando en la playa? es medio raro le diré estoy mirando para los personajes ah ¿así? sí tengo varios proyectos de mi director Fernando Moreno ah trabaja y trabaja ese hombre eh sí trabaja aparte de periodista y conductor de informativo es también director de cine ajá y tengo tenemos varios proyectos estoy varios proyectos de sí hablando seriamente hablando seriamente tiene muchos proyectos y todavía hay cosas que escribió mucho y sigue escribiendo todavía claro ah mire que bien o sea que acá viene inspirarse sí dicen que acá verdaderamente en la plaza Ramírez o en cualquier otra playa pero este es un lugar muy especial eh sobre todo y sígame la cámara por la limpieza que tenemos acá fíjese eh perdón que agarre la cámara sí 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 sígame es una plaza muy especial muy tranquila y sobre todo la limpieza que encontramos acá en la playa como verán es impresionante y eso da ¿verdad Diego? una inspiración ¿no es así? sí una inspiración ¿a qué? a vomitar a vomitar a vomitar a vomitar miren acá la imagen de Carlos Segura miren miren no la hermosura del sol no suyo un momentito miren qué maravilla qué maravilla ese sol bueno y volvemos nosotros acá como siempre ahora se ve la barriga porque esta es la edición verdad viendo venga por acá contigo que seguimos con la entrevista acá no me quita el lugar soy la estrella por favor ahí está bueno señor Diego Barbúnez no, dame un momentito cuidado del saco ¿este saco de quién es? ¿Fernando Moreno puede ser? pero me ha hecho llanto no se dio cuenta ¿se lo robó? sí ah se va a enterar Fernando Moreno en directo desde la playa le sacó el saco lo que pasa es que esto lo venden ¿cuánto va a valer? yo soy fan lo voy a encuadrar ah bueno bueno antes de terminar la nota actor argentino ¿qué edad tiene usted Diego? eh... 26 bueno tuvo que pensar bastante 26 años ha hecho unos cuantos cortometrajes es un largometraje es un largometraje ¿cómo se llama? el sonido ambiente regreso del terror que ya también entre un poco va a salir la parte 2 ¿la parte 2? sí, que el sonido ambiente el exterminio total a la pucha estamos trabajando para eso para que se defunda mucho la 1 y vamos a ir trabajando la 2 y hay muchos proyectos más mire usted, ¿no? interesante y sabe, yo me río y usted dirá ¿por qué se ríe este hombre? soy muy simpática y además veo que pasan las chicas y... suspiran sí, sobre todo suspiran por mí que soy una cosa maravillosa pero... ¿qué se siente ser tan famoso como lo es usted? la verdad que... me siento un poco incómodo la fama ¿sí? soy medio tímido no me gusta porque le piden autógrafos todos los días sí le pido autógrafos ¿cuánto gana un actor como usted tan famoso? por mes ¿cuánto gana un actor? 6 mil dólares ¿acá? sí ¿3 mil dólares acá? sí es un dios es un dios pero ¿cómo es posible? tanta plata acá en Uruguay sí bueno, si voy a viajar a otros países más, pero acá nada más en otros países pero usted es un capo entonces sí porque trabajamos mucho para que se divierta la gente bien especialmente me gusta más hacer las tiras cómicas ah sí, sí, sí cuidado que estoy saliendo de cámara y soy la estrella cuidado ahí está ahí está ustedes si se quedan medio cortados no importa pero yo tengo que estar acá así que está haciendo tiras cómicas sí que mayormente sí son cómicas mira que bien bueno, lo felicito Diego es un orgullo tener a Diego Bermúdez actor argentino en Uruguay brindándonos su simpatía es impresionante su talento grandioso ¿eh? muchas gracias por eso que se ríe yo le digo talento bárbaro no, no muy simpático y gracias por estar acá en la pantalla amiga nada ¿eh? quiere decirle algunas palabras bueno nos vemos en YouTube el nuevo cine uruguayo independiente y que es el canal de Fernando Moreo por YouTube y está y después hay proyectos que van a hacer el canal 10 seguramente que va a salir cara abierta y que después sí se va a seguir abriendo para más más oportunidades de otros canales más proyectos bien 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 mire bien el cine uruguayo acá ¿no es? sí no, no, parecía bueno parecía pero no no, no no, no es igualito pero es no, tampoco no parecía ya lo llamábamos bueno gracias por su presencia gracias si quiere pedir mira la mochila si la fanan vaya, vaya a buscarla traiga todo por acá bueno este pasó Diego Bermúdez una figura mundial en el mundo entero lo conocen es un actor impresionante es argentino hermano y la verdad este muy muy contentos por tenerlo aquí ahora sí me voy aquí de la de la playa y los dejo con las hermosas imágenes Fernando Moreno quiero agradecerte infinitamente por la oportunidad que me das de estar aquí como periodista en tu importante programa noticias insólitas muchas gracias y adelante estudios pero antes al río de la plata me voy con la cámara y te la muestro ya te muestro la imagen te muestro la imagen no, estoy roja no, estoy entusiasm mira, mirá lo que tenemos mirá ahí está a ver si un poco bien ah divino mirá esto lo que es mirá ay yo me yo me miento yo me miento yo me miento en el agua si esto es televisión no, 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 no cuánto me pagas por esto moreno al río de estar en el agua muchas gracias mi querido compañero, colega peluquita roja en directo desde la zona de la playa de la plaza en el agua ramírez desde la misma playa ramírez gracias por las imágenes gracias por tu cobertura y vamos a compartir antes del cierre algunas imágenes más de vida de esta playa ramírez allí en directo desde montevideo de mi parte me voy ya hemos llegado no nos da el tiempo para explicar algo más del tiempo del fin 2 simplemente sepan lo de que se va a producir esta película y me voy no sin antes decirle que miren lo que espera que a ver si lo ven qué es ravioles es lo que vamos a comer ahora acá en Nuevo Cine Uruguayo junto con los compañeros unos ricos ravioles de verdura que lo pasen ustedes muy pero muy bien y gracias por acompañarnos precisamente en este programa en flash informativo abundante llamado noticias insólitas hasta una próxima entrega que les habló con mucho gusto fernando moreno un beso grande a todas mis amigas y un abrazo fraterno a mis amigos que lo pasen muy pero muy bien gracias no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!